Música Bien, muy bien No, está bien ¿Por qué? Para que surja la gente Está todo muy caro, ¿no? Está muy caro todo también Hay que compensarlo con lo que está subiendo todos los productos La granja está básica Es bueno ¿Por qué? Porque sí, va a haber más platita Va a alcanzar para muchas más cosas ¿Alcansa un poquito ahora que todo subió? Claro Y que seguimos en lo mismo Algo que sea, es poca la ayuda Pero en estos momentos que todo está subiendo ¿Qué le vamos a hacer? Hay que seguir adelante, ¿no? ¿Es importante que suba el salario? Por supuesto que sí, poca ¿Cómo no va a ser importante? Si de eso es lo que vivimos La clase trabajadora Imagínense, yo ahora estoy cesante Estoy cesante, no tengo trabajo Pero hay que seguir luchando El sueldo El sueldo Como están las cosas, yo creo que... Yo creo que... Para toda la gente que... Que trabajan con contratos Y las cosas suben La vecina está cara Suben, no hay... No hay como... Como salir adelante Pero si lo sube, sube el sueldo mejor Y el gasto caro Deberían... Ya debería estar bajando las cosas Porque las alzas ya están demasiado altas ¿En algo ayuda? Algo ayuda y... Y para sobrevivir también No tengo idea Yo no entiendo mucho en eso Pero... Para mí sería bueno ¿Por qué? Pues como está la vida ahora, pues... Muy caro Todo muy caro ¿Es importante pagar un poquito más? Sí, pues... Bueno, si uno quiere comer a lo bueno Tiene que gastar Yo soy de esas Porque yo estoy de esas que llego y compro No estoy mirando los precios Yo voy a comprar una parte Y compro hartas cosas Y no ando preguntando los precios Soy así Soy como... Me dice el hijo mío Que compra a lo rica Pero si uno quiere comer algo bueno Tiene que pagar, pues... No soy de esa idea ¿Es necesario aumentar el sueldo para eso? Sí... Para eso Sobre todo las adultas mayores Para los dones bonitos Que los van a dar Que me toque a mí, pues... No sé si me va a tocar Lo que es 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 lo que CC por Antarctica Films Argentina